Tuvimos la asunción de las autoridades electas. Yo lo decía en mi discurso, ya es una unión cívica radical unificada. Ayer estuvimos reunidos, ayer por la noche, ya todos los secretarios, el pleno de los secretarios del comité de la provincia, dándonos las funciones que le corresponden a cada uno. Así que trabajando de cara a este año agitadito en lo electoral, porque ya está el cronograma electoral nacional, que en días más ya comienza con la exhibición de los padrones provisorios para todas aquellas correcciones que haya que hacer. Así que bastante agitado. También poniéndonos en el calendario la asunción, si bien el día sábado asumieron la mayoría de los comités departamentales y districtales, estos son los presidentes, también faltan que asuman en cada uno de los departamentos las comisiones de dichos comités, con lo cual todas estas dos o tres semanas que vienen por delante están destinadas a ese menester. En lo que tiene que ver con el armado ya de una unión cívica radical en conjunto, las ausencias por ahí de Monti, del senador Fama, no tienen que ver con estas cuestiones de diferencias, ¿se prevé que va a ser toda una unidad? Es lo que bregamos todo por la unidad, lo dijimos a ambos sectores, en el que fuimos a la puja interna, quedó demostrado el día sábado, los legisladores nacionales se excusaron, estuvo la vicepresidenta primera saliente, Natalia Herrera, que también era la precandidata de una de las alianzas, estuvo presente en el acto, los secretarios que acompañaban la anterior gestión, así que los radicales ya dejamos atrás esa diferencia y trabajamos todos juntos en pos de los objetivos superiores, que es ser una alternativa creíble en lo electoral para este año y ser también un eje convocante de algo más amplio que Juntos por el Cambio. En su momento también el diputado Alejandro Páez expresó de volver a las raíces del Frente Cívico y Social, pero también hizo referencia a aquellos referentes que vayan detrás del armado de Bullrich, en el caso de Miguel Vázquez Sastre, Javier Silva, que han sido parte del Frente Cívico y Social en su momento, que daban palabras más, palabras menos, fuera del partido. Este es un año muy movido en lo electoral y a donde seguramente va a haber diferentes expresiones, por así decirlo. La Unión Cívica Radical ha comenzado un proceso que terminó el 2 de abril en una elección interna a través del voto de la boleta única. Los afiliados se expresaron. A partir del 2 de abril estamos trabajando en la unificación partidaria y el objetivo precisamente es que la Unión Cívica Radical sea el eje convocante de otros sectores. Estamos dentro de una alianza que actualmente es Cambiemos. Sabemos que con eso no basta. Por eso el radicalismo, una vez fortalecido, que ya ha sucedido con la elección de las autoridades, se tiene que constituir en el eje convocante de otros sectores de la vida política y partidaria de la provincia que forman el arco opositor. Y en ese menester estamos. Doctor, por último y cambiándole de tema, hoy una nueva marcha pidiendo justicia por Juan Carlos Rojas, se suman también familiares de Carina Chazarreta, de otras víctimas de inseguridad. ¿Ustedes vienen acompañando este reclamo? Se están acompañando no tan solo los legisladores, sino también el radicalismo, diferentes sectores y expresiones políticas. Lo importante es que la justicia trabaje tranquila, lo más rápido que se pueda. Hay plazos procesales que están establecidos y hay que cumplirlos. Pero la transparencia en todos estos procesos, por el bien no tan solo de la familia de Juan Carlos Rojas, sino de toda la sociedad y de estos dos reclamos que se suman hoy, es importante que se resuelvan lo más rápido posible con la transparencia que merece el caso.